y de nosotros los representantes para todos ustedes, asesorarlos en aquellos productos que nosotros comercializamos, en las tecnologías que tenemos y que nos sirven para estos temas específicos. Basado en la experiencia sobre el monitoreo interno de corrosión, propuse a COSASCO dictar este webinar con el objeto de entregarles algunas pautas que yo le he llamado claves para optimizar el monitoreo de corrosión. Estas claves son como un resumen, ya sabemos que es monitorear la corrosión internamente, pero es como un resumen de las experiencias que le pueden a uno haber pasado durante todo este tiempo y que solventándola desde un principio podemos llegar a tener una data muy buena para el monitoreo de corrosión. David, si me ayuda para pasar la siguiente. No tengo cómo pasarla. Bueno, vamos a contextualizar lo que es el monitoreo de corrosión. ¿Para qué sirve el monitoreo de corrosión? Obviamente para medir la velocidad de corrosión, establecer un nivel de corrosividad en una tubería, en un equipo, en un sistema y poder revisar como gerente y una compañera y una planta. ¿Cómo me afecta esta velocidad de corrosión en el bien? O sea, ¿cómo nosotros vamos a deteriorar el bien si aceptamos una velocidad de corrosión alta? Eso es básicamente el objetivo del monitoreo de corrosión. Cuando yo digo interno, me estoy refiriendo a la corrosión del fluido confinado, confinado en una tubería, confinado en un equipo. La parte interna, lo que moja realmente la pared interna del tubo o del equipo. Entonces es, ¿cómo me puede afectar? Otra de las razones por las cuales se hace monitoreo interno de corrosión es porque me permite establecer un programa. A pesar de que la empresa establezca políticas para medir las velocidades de corrosión y establezca actividades, una data completa de lo que es la velocidad de corrosión interna y sus tendencias le permiten a uno establecer programas de protección. ¿Tengo que aplicar un inhibidor de corrosión para bajar la velocidad de corrosión? ¿O tengo que aplicar un neutralizante? ¿Cómo mitigo? ¿Cómo bajo esa velocidad de corrosión? Entonces, esta data es muy importante para eso. Monitorear internamente la corrosión también significa que yo tengo un compromiso con la integridad del equipo y del bien. Y realmente eso es casi regulado ya. Desde el año 2008, 2010, acá en los Estados Unidos, se propusieron unas normas del Estado en donde para aquellos gasoductos o oleoductos tenía que haber una investigación de cómo estaban sus equipos y una de las partes que se analizaba o que se debía entregar como dueño de un oleoducto o de un gasoducto era entregar cómo estaban en términos de velocidades de corrosión. Así que es normativo, es obligatorio. Y los gerentes o los dueños de las plantas son los responsables de saber cómo está la velocidad de corrosión y a quién puede afectar a un vecino o al mismo bien o al país o al ambiente. Entonces, ellos toman estos datos del monitoreo de corrosión como una herramienta gerencial para tomar decisiones. La siguiente, David. No veo cómo pasarlas yo. Sí. Ahora sí. Gracias. Muy bien. Entonces, basado, como les decía, en la experiencia, voy a hablarles de unos temas que son claves para optimizar la data del monitoreo interno de corrosión. Aquí hay cinco temas. Vamos en este webinar, que es el primero, a hablar de los dos primeros puntos. En febrero voy a hacer la segunda parte, dado que el tiempo es corto. Quiero hacerlo una hora acá y otra allá en febrero. Vamos a hablar de los puntos 3, 4 y 5, pero una de las claves importantes es seleccionar el sitio adecuado donde voy a poner probetas y cupones de corrosión. O sea, el sitio de monitoreo de corrosión es la parte más importante porque me permite tomar la data real. Entonces, esa es una de las claves importantes para entregar unos buenos datos. Segundo, seleccionar la tecnología adecuada para el sitio. ¿Qué tecnología voy a utilizar para ese sitio? ¿Para la corriente o el fluido que estoy manejando? ¿Para la calidad o el material que está recibiendo el fluido? Es muy importante la selección de la tecnología. Y después de que yo tenga la tecnología, es aplicar la normativa que me da los pasos o el procedimiento o la metodología adecuada para tomar los datos de velocidades de corrosión, para monitorear. Entonces, es muy importante y hacerlo bajo la norma porque, pues, la regulación, lo que yo les decía, es muy importante en términos de integridad, tener la data bajo la normativa adecuada. Posteriormente, es hacer el seguimiento porque usualmente nosotros compramos las probetas de corrosión, por poner un ejemplo. Ah, no, ya se está midiendo la velocidad de corrosión y nos olvidamos. No estamos atentos de que hay que hacer el mantenimiento, de que hay que estar pendiente. Entonces, hacer el seguimiento de la efectividad de la data que estoy recibiendo, del monitoreo interno de corrosión es muy importante. Y finalmente, si tengo que utilizar otras alternativas de tecnología, pues lo hago. Bueno, pero básicamente, estas son unas claves importantes. Vamos a desarrollar en este webinar las dos primeras. Volvió y se me desapareció David. Gracias. Bueno, vamos entonces, primero que todo, a mirar cómo selecciono sitios de monitoreo. Y vamos a suponer que el escenario es una planta nueva. Vamos a diseñar una planta nueva, ya sea una pequeña refinería, la planta petroquímica o química, o un ducto, ya sea un oleoducto, un poliducto que lleva productos blancos, o un gasoducto. Usualmente, en los ductos llamamos transporte de líquidos peligrosos, o si no, el gas, o un acueducto, o un sistema de agua. También puede ser un sistema de agua y contra incendio. Entonces, vamos a mirar, dependiendo de la planta y dependiendo del equipo, de la tubería, cómo seleccionamos o cuál es la metodología más adecuada, darles una idea de cómo hacerlo. No veo aquí cómo pasarla. Bueno, vamos a suponer entonces que tengo que recomendar unos puntos para monitoreo de corrosión en una refinería o en una planta nueva. No hay planta, simplemente es una planta nueva y entonces tengo que poner unos cupones o unas probetas de corrosión y en dónde las coloco. Entonces, en una planta o en una refinería, lo importante es analizar los datos de lo que yo voy a cargar en la planta o en la refinería. Es analizar el tipo de fluido, es analizar con qué contaminante lleva ese fluido, por ejemplo. Entonces, hago mención, por ejemplo, de un documento, de un manual que se llama el Construcción Material Manual. Es un manual muy completo que trae las curvas de velocidades de corrosión a diferentes temperaturas de los crudos del mundo. En una de las versiones que yo vi, no tengo la última, pero en una de las que vi, vi que de Colombia está como referencia al crudo de Cusiana. Pero, digamos que la fisicoquímica de un crudo puede uno asimilarla, si la voy a cargar en una planta en Colombia, puedo asimilarla a alguno de los que está en la lista, de acuerdo con, no solamente con el tipo de crudo, el contaminante, la cantidad de azufre que tiene, el número de neutralización que me da la acidez total, sino mirar las curvas de corrosión de los cortes. El corte es, por ejemplo, si yo voy a diseñar una planta de destilación primaria, entonces la gasolina, cómo me va a salir la corrosividad en la gasolina, o el diésel, o todos los subproductos, el fondo, el fondo del barril. Entonces, estas curvas le dicen a uno, le están dando una idea de las velocidades de corrosión que puede presentar ese fluido sobre los equipos y sobre la metalurgia de los equipos. El 80, tal vez el 85, 90% de los materiales de una planta como esta que está aquí, de una refinería, una planta de crudo, de petróleo, está diseñada en acero de carbono. Entonces, digamos que, según el paleto, uno tiene que concentrarse en las velocidades de corrosión sobre el acero de carbono. Entonces, hay que mirar las curvas de corrosión basado en esta información hacia el acero de carbono. Con estos datos, nosotros ya empezamos a darnos una idea de qué velocidades de corrosión esperamos en la planta, y después vamos a mirar el licenciador. O sea, ¿quién está licenciado? ¿Qué licencia de la planta es la que se va a utilizar? Yo puse aquí dos ejemplos, la UOP o el Foster Wheeler, pero puede ser Chevron, Texaco, alguna planta, Shell. Entonces, la experiencia que tienen estas refinerías o estas plantas, con velocidades de corrosión, de todo lo que le ha pasado en el mundo a ellos, permite que se decida en qué sitio se va a colocar, de una manera teórica, pero con muy buena aproximación, se van a colocar cupones y proveedores de corrosión, o se va a hacer el monitoreo de corrosión. Entonces, esto es un trabajo teórico, pero, digamos, con toda esa información, la forma de seleccionar el mejor sitio para medir la velocidad de corrosión es con la data que uno tiene. Incluso les cuento y les comento, por eso coloqué aquí abajo lo del RBI, que nosotros con Incercor, pues Incercor, yo formo parte del equipo de trabajo de Incercor, como representante en Colombia, de Cosasco, hicimos un RBI de la refinería nueva de Cartagena sin que la refinería estuviera construida. Hasta ahora la iban a construir. Y con base, y el RBI, ¿por qué? De una refinería que no está. El RBI es inspección basada en riesgo. Pero una parte de la inspección basada en riesgo tiene que ver con el monitoreo de corrosión. Entonces, porque las plantas que se diseñaron tenían una licencia, un licenciador, y trajimos expertos que habían trabajado en esa planta. El ingeniero David también participó en ese proyecto, que hubo mucha la experiencia que tomamos nosotros. Pero fíjense que no estaba construida la planta y en estos RBI salieron los sitios donde se iban a colocar los cupones y las probetas de corrosión. Es muy importante, bastante importante, tener en cuenta esto. No sé si me ayuda a pasar la otra, David, por favor. ¿Qué pasa con una planta ya que está operando? Bueno, yo digo una planta vieja, una planta antigua, llamémoslo así, que ya tiene una trayectoria de operación. Es más fácil saber. Porque uno con la data de operación, la experiencia operacional, con la data de integridad, de mantenimiento, se sabe dónde han ocurrido las fallas, dónde han ocurrido los escapes. Entonces uno dice, bueno, si diseñé inicialmente acá, en esta parte de un intercambiador de calor, en la entrada del intercambiador de calor, diseñé y colocaron un sistema, unos access feeding para colocar una probeta de corrosión, un cupón de corrosión. Y con el tiempo, eso se movió más hacia el chile, hacia el horno, hacia el enfriador, o más hacia el otro intercambiador de calor, o hacia una torre de fraccionación. Entonces nos toca cambiar el sitio. Entonces es importante tener la data de toda la experiencia operacional, la data de mantenimiento, y qué importante es de todo lo de mantenimiento, lo que hace el inspector, los datos de integridad, en dónde perdió espesor la tubería, el equipo, y tomar una decisión sobre la planta que está operando, tomar una decisión de colocar el nuevo ciclo de monitoreo de corrosión. Es bien importante seleccionarlo basado en la data y con toda la información. Por ejemplo, en el caso de una unidad de crudo, el crudo trae de la tierra muchos cloruros, y solamente cuando yo retiro, en el desalinador, retiro algunas sales, algunas como el cloruro de sodio, pasa a la operación, aguas arriba, y en ese proceso de calentamiento y enfriamiento, en algún lado vuelve y se produce el dew point, pero el dew point del ácido clorhídrico. Entonces, teóricamente, bueno, en la cima, en la tubería de la cima de la torre, o en la cima de la torre, pero el paranoia en la torre, con el ingeniero de proceso, yo como ingeniero de corrosión voy y le digo, movamos, movamos el monitoreo de corrosión. No, que la corrosión esté, movamos la corrosión, que no esté en la cima de la torre, sino que esté en la línea, porque es más fácil cambiar un tramo de tubería que una sección de un equipo. Entonces, es así como uno escoge el sitio para monitorear la corrosión. Cuando yo llegué a la refinería de Barranca, algunos sitios en donde se medía con el corrosómetro, que es un equipo antiguo, cuando yo llegué a la refinería, yo llevo más de 40 años en esto, pues realmente en algunos sitios daba cero la velocidad de corrosión y todos felices. Pero realmente cuando se llegaban las paradas de plantón encontraba que estaba muy deteriorada la tubería. Entonces, el sitio no era ese. Estaba midiéndose la velocidad de corrosión en un sitio donde no había corrosión, ahí estaba bien la tubería y la corrosión estaba a 100 metros más adelante. O sea, el viewpoint se había movido. Todo por operación, porque se cambió la temperatura, o se cambió algún parámetro operacional. Muy bien. Y también adicionalmente, en una planta, nosotros hacemos el RBI de la planta. Y el RBI, una parte del RBI de la inspección basada en riesgo es tratar el tema de las velocidades de corrosión, dónde se están monitoreando, qué información, qué data me está dando y qué hago yo de ajustes para relocalizar los sitios de monitoreo de corrosión. Entonces, pues en plantas y en refinerías que ya están operando, es más fácil porque tengo mucha data. Me ayuda con la otra, David, le agradezco. Para el caso de ductos, es igual. Para el caso de un oleoducto, un polioducto, un gasoducto, es muy similar a como se vio en las plantas. Para los ductos nuevos, pues, hay muchas herramientas que es software, que hace simulación en donde se cargan las condiciones del fluido debido a que se hace en el fluido un análisis físico-químico, ya se hace a nivel de laboratorio, se determina cuál es la fase acuosa. Bueno, en fin, hay muchos parámetros o indicadores que me permiten deducir teóricamente en qué sitio podría haber acumulación de agua. Creo que el primer profesor que yo tuve integridad me dijo, corrosión, o nos dijo a los que estábamos en el curso, corrosión sin agua, perdón, agua significa corrosión. Cuando usted oiga, escuche agua que esté acumulada en un punto bajo, por decir algo, en un drenaje o en un punto muerto, en una pierna muerta, ahí va a haber corrosión si hay agua. Entonces, pues, en un ducto donde haya acumulación de agua, una de las variables es analizar dónde puede haber acumulación de agua. Entonces, hace una corrida con un simulador, lo conozco, este simulador, Olga, pues, este es un software que creo en este momento que creo que lo tiene Slumberger, pero es un software muy bueno. Usted no tiene el oleoducto, usted no tiene el gasoducto, simplemente tienes el trazado y sabe que sube una montaña, baja, llega a una llanura y le pone todas las condiciones, le ingresa toda la data para hacer la corrida en el simulador y le dice en dónde puede haber un punto bajo de acumulación de agua y esos son los sitios teóricos donde uno debe instalar cupones y probetas de corrosión porque ahí es donde puede haber la corrosión. Entonces, esos simuladores le dan a uno las velocidades del fluido, donde hay baja velocidad, donde hay alta velocidad, si llega a haber sólidos en suspensión, donde puede haber erosión, entonces uno puede hacer un monitoreo teórico. Entonces, es muy similar a cómo uno maneja la interpretación de una planta para escoger los sitios y un oleoducto, pero es muy similar, pero son herramientas diferentes. Me ayuda con la otra, David, le agradezco. Entonces, en ductos que ya están con operación, que ya están en operación, es igual que en una planta, ya tengo data, la data fabulosa que yo he podido con el tiempo en donde he podido asesorar con el tema de las velocidades de corrosión interna, es la que da el marrano inteligente. Realmente, la corrida de marrano inteligente le dice a uno dónde está todas las picaduras, la corrosión interna, externa, es una herramienta valiosísima. pero no todos los ductos que están en operación tienen un pinch en pic launcher o un lanzador de marrano, un receptor de marrano, no se puede hacer. Entonces, tenemos algunas opciones para poder nosotros levantar la data directa y son las inspecciones directas, todo esto está en la norma, en las normas. Cómo se debe hacer una inspección directa, así como está en la foto, aquí se hizo una excavación, este es un ducto y hay unas personas que están tomando la data directa sobre el tubo y ahí toman, pues bueno, toman todo lo externo, pero como yo estoy hablando de la corrosión interna, con ciertas tecnologías se puede, ultrasonido, flujo magnético, se puede llegar a mirar cómo está la pared por dentro en picadura, en corrosión, pérdida de espesor, etcétera, incluso en agrietamiento. Entonces, para el caso de los gasoductos, el procedimiento estándar 0206 de la NEIS y para el caso de fluidos peligrosos como polioductos, poliductos, el procedimiento estándar 0208. Con esos, ahí en esos, en esas recomendaciones prácticas, en esos estándares, está definido cómo se debe hacer las inspecciones directas, cada cuánto, pues que si está cerca a una población es cada media milla o si no, cuando está en el campo abierto pues es cada milla, en fin, pero uno tiene que hacerlo acorde con el procedimiento estándar. Y hay un procedimiento estándar que tiene que ver con el control interno de corrosión, está también especificando cómo se debe hacer la medición de velocidades de corrosión y esa data le sirve a uno para saber en qué sitio uno debe instalar cupones y probetas de corrosión, en qué sitio uno lo debe hacer. Pues bien, la data de monitoreo, si ya hay monitoreo de corrosión, poder examinar, poder ver dónde está el monitoreo de corrosión y si está portándose bien, nos está portando bien, si yo tengo data buena en esos sitios o no. Entonces, todo lo de los ductos es algo muy importante, aquí también está la línea de flujo, bueno, en fin, me ayuda con la otra, David, le agradezco mucho. Los sistemas de agua, bueno, el sistema de agua es más fácil, llamemos sistema de agua, por ejemplo, un acueducto con un sistema de agua de enfriamiento, de una torre de enfriamiento de alguna planta, es mucho más fácil escoger el sitio adecuado para instalar los cupones y las proyectos de corrosión, porque uno en el agua uno puede manejar un loop, entonces en algún drenaje o en algún venteo, alguna facilidad que yo pueda, armo un loop y dentro del loop, eso lo puede hacer si estamos trabajando a baja temperatura, a media, baja temperatura con unos materiales como PVC o unos materiales de plástico reforzado, no sé, pero uno puede instalar o digamos en algunos sitios donde existan las facilidades para que el agua drene, yo puedo pasarla por un loop y en ese loop instalo las proyectas y los cupones de corrosión, entonces es más fácil y con el agua pues yo puedo sacar muestras para llevarlas al laboratorio, simular la corrosión en el laboratorio ya sea haciendo las curvas potenciodinámicas de corrosión, la curva potenciodinámica me da la velocidad de corrosión del agua y me da también el potencial de picadura, entonces ese conocimiento es muy importante para poder decir mire, vamos a hacer acá en estos sitios monitoreo de corrosión, pues aquí ya utilizando, que eso lo vamos a ver más adelante, resistencia a la polarización lineal, entonces el agua también es fácil de monitorear y también puedo hacer análisis físico-químico del agua, bueno, en el agua es fácil, es fácil, es más trabajable, me ayuda con la otra y le agradezco. Bueno, hasta aquí hemos visto el tema de seleccionar el mejor sitio para medir la velocidad de corrosión, quiero hacer énfasis en que uno tiene que dar la data más aproximada de lo que le está pasando al tubo, aunque la data uno la coge de manera indirecta a través de un cupón de corrosión, que es una sección de lámina metálica, o a través de una probeta que tiene sus sensores para poder medir la velocidad de corrosión, pero es lo más aproximado, pero el sitio, vuelvo y repito, es muy importante seleccionar el mejor sitio de velocidad de corrosión y estar revisando si esos sitios con el tiempo siguen siendo los mejores, porque en algunas plantas se cambia la calidad del crudo, se cambian las condiciones operacionales, porque así es la operación, el ingeniero de procesos dice voy a aumentar qué sé yo, 5 grados centígrados de temperatura en la planta o 2 grados de temperatura y al hacer esos cambios operacionales o voy a aumentar la velocidad del fluido, al hacer esos cambios operacionales es probable que el sitio cambie, que en donde se forme el viewpoint del ácido que me está molestando, cambie de posiciones y sean metros, 100 metros, 50 metros, 20 metros y entonces se me desactualizó el sitio de monitoreo de corrosión, tengo que actualizarlo, entonces esto es algo que es permanente, hay que estar revisando permanentemente los sitios de monitoreo de corrosión, por eso quería hacer énfasis pero una de las claves es eso, el sitio, que realmente el valor de corrosión sea lo más aproximado a lo que me está ocurriendo para que el gerente pueda tomar una decisión gerencial, estoy por encima, la NEI dice 5 MPY en velocidades de corrosión para la cero al carbono en algunas plantas decimos no, lo máximo son 3 MPY, pues ¿qué son 3 MPY? las 3 milésimas de pulgada, es si eso se incrementa pierde vida útil el equipo o la tubería, eso está relacionado con la vida útil, entonces si estoy en 5 es porque, la NEI lo dice, es porque hay un equilibrio entre el costo del acero al carbono, si está en 5 MPY en una planta con el trabajo, con la operación, ahora, si está por encima me sale muy costoso porque me toca ir cambiando tubería, ir cambiando equipos, eso es lo que yo les quería comentar de la experiencia en la selección de los sitios de monitoreo de corrosión, pasemos a la segunda parte que está relacionada con las tecnologías a utilizar en el sitio que yo he escogido, entonces, pues, si me ayuda en la anterior, David, le agradezco, entonces, digamos que en una planta, en una refinería, todo está relacionado con las metodologías que tiene la NEIS para medir velocidades de corrosión con cupones y probetas de corrosión, entonces, está esta metodología recomendada, la 0175 y la 0103 para medir velocidades de corrosión con cupones de corrosión y también con probetas de corrosión y la RP, la recomendación práctica 0775 y ASTM que tiene muy buenas normas para medir procedimientos para medir las velocidades de corrosión como la G1. por favor, me ayuda con la siguiente, entonces, para los ductos nosotros también tenemos que seleccionar las tecnologías adecuadas para medir las velocidades de corrosión, usualmente siguen siendo cupones y probetas de corrosión que es como lo más económico, sin embargo, va avanzando la tecnología, están saliendo más tecnologías ahorita basados en el ultrasonido, en esos sensores y hasta allá tenemos que llegar porque también la información me tiene que llegar al computador y yo no tenga que caminar para ir a buscar la información, que ojalá me llegue el computador y desde ahí poder hacer el monitoreo de corrosión, que todos los datos me lleguen. entonces para el tema del gas natural esta práctica estándar la 0206 y la 0208 para líquidos peligrosos ellos direccionan a cuáles son las metodologías que se deben utilizar para medir para hacer el monitoreo interno de corrosión y esta práctica estándar la 0106 para el control interno de corrosión en tuberías en tuberías pero en términos generales todos los capítulos que están relacionados de monitoreo de corrosión de estas normas los remiten a uno a cupones y a proveedores de corrosión y ya se están haciendo algunos trabajos en NEIS para poder involucrar otras tecnologías nuevas que permitan digamos suplantar en algunos sitios donde es difícil llegar a hacer el monitoreo por otras tecnologías que tengan como la de ultrasonido que no sean inclusivas que no tenga uno que hacer un access feeding para llegar a tomar las velocidades de corrosión me ayuda con la siguiente David entonces en términos generales tenemos y todo el mundo lo maneja así cupones y probetas de corrosión el cupón de corrosión es para mí cuando una planta es nueva cuando una tubería es nueva o cuando un sitio así la planta sea antigua un sitio sea nuevo es lo primero que uno debe hacer instalar un cupón de corrosión porque el cupón de corrosión para mí es el primer monitoreo que uno debe hacer porque uno lo ve uno ve sobre el cupón uno ve la forma de corrosión si es una picadura si es una corrosión general si es una corrosión típica por ejemplo en una soldadura entonces es muy importante por primera vez hacer diseñar un plan para cubrir seis meses o un año completo con cupones de corrosión antes de pasar a la probeta de corrosión además el cupón en el cupón cuando uno lo está limpiando para hacer el pesaje el cupón le permite uno sacar residuos y llevarlos al laboratorio para saber bueno qué tiene tiene azufre qué contaminantes puede tener qué puedo yo explorar sobre el residuo de corrosión entonces el cupón es muy bueno vamos a ver aquí unos ejemplos en este estamos mirando un cupón arriba que tiene unas picaduras localizadas abajo tiene unas picaduras menores pasamos a la siguiente David este son otros cupones de corrosión que tiene una picadura más fuerte en una de las partes del cupón que es en una de las partes que mirar también y analizar cómo pega el fluido en el cupón sobre el cupón pues uno tiene que instalarlo de acuerdo a la normatividad pero eso lo vamos a ver después y este cupón de abajo que está un poquito más protegido ya menos lo ha sido que tiene menos velocidad de corrosión pasemos al siguiente que es muy interesante que es los cupones de soldadura qué importante para las soldadoras en una planta en una refinería donde por ejemplo cuando se utiliza soda para neutralizar la acidez de un crudo o de una corriente de un producto blanco no todas las tuberías se portan bien ante la soda ante cualquier porcentaje de soda en un fluido entonces produce daño sobre la soldadura si usted no hace alivio de esfuerzo si usted no ha tenido la oportunidad hacer alivio de esfuerzo si el alivio de esfuerzo le queda mal entonces usted puede colocar un cupón de corrosión para saber cómo está yo hice muchas prácticas con cupones de corrosión en muchos sistemas en monoetalolamina en dietalolamina en refinería petroquímica y los cupones de corrosión con soldadura son espectaculares este por ejemplo mire usted cómo se produjo ese daño incluso habían cupones que salían la soldadura quedaba hermosa como si yo lo hubiera publicado solamente la soldadura no tenía ningún ataque simplemente se había hecho nada yo no le hice al laboratorio ningún ataque sino con el fluido se produjo así y se conservaban las soldaduras porque había hecho un buen procedimiento de soldadura para hacer el cupón y ese es el que debo aplicar en campo entonces los cupones vuelvo y les digo cuando usted va a empezar un monitoreo planee seis meses o un año cupones de corrosión y luego pase la siguiente David a las probetas de corrosión porque la probeta de corrosión el cupón de corrosión uno necesita uno tiene información de un periodo de tiempo 30 días 34 días 60 días un cupón de Admiralty por ejemplo que es una aleación de cobre pues son más días los que usted tiene inmerso el cupón para sacarlo y obtener un dato real de velocidad de corrosión pero entonces durante ese tiempo usted no puede tomar una decisión entonces se demora mucho la decisión con un cupón de corrosión entonces para eso se diseñaron las probetas de corrosión entonces si en el punto nuevo yo instale cupones de corrosión durante seis meses un año entonces yo tengo ya mucha información por los residuos por la forma de la corrosión por lo que mostró el cupón y ya lo tengo parametrizado ya lo tengo ya lo conozco mejor conozco la corrosión ahí entonces yo quiero tomar decisiones más más seguidas o más estrictas en términos de control de corrosión me voy e instalo una probeta de corrosión ahí sí ya instalo una probeta de corrosión entonces pues son elementos que miden en forma indirecta también la velocidad de corrosión pero dan una respuesta de lectura más rápida entonces para el caso de polarización lineal como es este tipo de electrodos electrodos de dos o de tres electrodos yo mido velocidades de corrosión para aquellos fluidos que son electrolíticos el agua por ejemplo o sea que permite el paso de la corriente pero aquellos que tienen contaminación de crudo porque el crudo es un caucho entonces si usted va a utilizar probetas de polarización lineal estos electrodos no le sirven no le sirven para medir velocidad de corrosión con crudo porque se bloquean porque no pasa la corriente entonces no mide esto es esto la corrosión es indirectamente proporcional al paso de la corriente entonces cuando no se pasa la corriente toca utilizar otra técnica entonces las corrientes de las proyectas perdón de resistencia eléctrica que es una técnica diferente miden es la corriente que pasa sobre un electrodo y si el electrodo se está deteriorando esa cantidad de corriente cambia entonces es diferente la metodología hay que saber escoger entonces la técnica estos detalles los vamos a ver en procedimientos en el próximo webinar que va a ser en febrero desde ya me estoy haciendo la propaganda para febrero pero en febrero vemos los otros tres puntos claves del monitoreo de corrosión entonces la probeta es muy importante porque le da uno decisiones rápidas yo tuve la oportunidad de instalar en la refinería de Barranca Bermeja muchas probetas yo creo que pudieron haber sido casi mil en el tiempo que yo estuve y tuve la oportunidad de hacer llevar los datos al cuarto y control pues obviamente yo me acuerdo tuve problemas con personal del abuso porque me decía ¿cómo le va a usted a poner más trabajo al operador de la planta si tiene que controlar temperaturas tiene que controlar perecciones fluidos mejor dicho la producción y usted viene y trae corrosión y la mete ahí en la pantalla ¿qué es eso? entonces yo le decía no mire convenciéndolo convenciendo al primero convencí al gerente y luego vinieron a convencer al abuso al sindicato entonces le dije mire lo que pasa es que usted va manejando un carro y usted tiene el control del carro el carro suyo es esa planta ese es su carro y si un bombillo se le prende entonces usted tiene que tomar una decisión en su carro si se prendió el bombillo del calentamiento porque usted no sabe si fue que se le acabó el agua el enfriamiento al carro o el aceite se le escapó entonces usted es el que toma la decisión de que usted tiene el volante usted mira a ver si lo para y si sigue lo quema y eso puede pasar con tu planta entonces si yo te traigo la velocidad de corrosión usted sabe si se le va a deteriorar el equipo entonces usted como operador tiene que primero pues decir oiga se prendió el bombillo de la corrosión porque yo les puse un bombillito si se pasaba de 5 MPY en las plantas de crudo entonces es muy importante muy importante el sensor la probeta de corrosión es demasiado importante ¿por qué? porque entonces me está me está dando una alerta entonces yo hice llevar esos datos al cuarto de control y el operador bueno al principio me llamaba a toda hora siempre yo el bombillo entonces íbamos se había parado la bomba de soda que es el neutralizante la velocidad de corrosión se subía pero qué bueno porque en 8 horas recuperábamos en 10 horas recuperábamos la velocidad de corrosión y volvía y caía entonces las probetas de corrosión son importantes si se toma manualmente pues hay que hacer la toma de decisiones digamos analizarla y tomarla también rápido en lo más rápido que se pueda las probetas de corrosión son excelentes nosotros en Cosasco tenemos cupones de corrosión probetas de corrosión y bueno ¿por qué yo me enamoré de Cosasco? ¿por qué antes se llamaba a Rolvar Cosasco? ¿por qué compraba como ingeniero de corrosión de las plantas? ¿por qué compraba Cosasco? la calidad yo sinceramente digo si cumple con un tratamiento superficial del cupón el cupón me va a dar la mejor medida de velocidad de corrosión pero si la superficie no cumple puede ser que me dé una mayor velocidad de corrosión a la que realmente está diseñado un ducto o un equipo en su pared interior porque pues el cupón es el que tiene el problema o al contrario si está sobreprotegida la superficie del cupón pues me va a dar una velocidad de corrosión bajita que no es la real que le está pasando al equipo entonces digamos que los cupones y las probetas de Cosasco son fabricadas con materiales de mucha calidad con un control de calidad en su composición química excelente con unos parámetros que no se salen alguien me decía pero si yo tengo que el flujo moja una brida y la brida es ASTM a 181 grado 1 es un acero de carbono diferente al tubo que el tubo es a 106 grado a 106 grado B y es diferente a un accesorio que tuvería que es a 234 grado B entonces yo ¿por qué no hago cupones de A234 de A181 de A106? ¿por qué no tengo cupones de diferente en laboratorio los cupones de corrosión de acero de carbón se hacen de IC1010 o de IC1020 o de 1018 porque la diferencia de velocidades de corrosión entre todos esos elementos la brida si usted saca porque esos ensayos se han hecho si usted saca parte de una brida y la pone como cupón la máquina como cupón o parte de un codo o parte de una sección de tubería y las pone en un laboratorio a medir las velocidades de corrosión con el mismo fluido la diferencia es 0.2% entonces si me marcó 3.1% de velocidad 3.1. MPY y el otro a 3.8 MPY ese 0.2% no es significativo para lo que yo estoy buscando bueno finalmente pues agradecerles no sé la siguiente David agradecerles a ustedes por la atención las preguntas que tengan con mucho gusto las vamos resolviendo como dijo el ingeniero David Velasco muchas gracias y adicionalmente invitarlos de nuevo para que en febrero no he todavía definido el día veamos las siguientes partes los procedimientos las otras tres partes que quedaron pendientes muchas gracias muy amable muchísimas gracias a usted muy amable por la participación por esta información por compartir más allá de los estándares y las normas su conocimiento y su experiencia en la industria que es lo más valioso voy a dar un espacio para que por favor pongan todas sus preguntas en el chat sin embargo ya tengo algunas voy nuevamente a liberar el micrófono Inge para que lo deje abierto segundo listo muy bien sí señor pues tengo una primera pregunta ¿cuándo sería la hora o el momento apropiado para el monitoreo de la corrosión con una probeta? bueno no sé a qué se refiere la hora digamos que yo puedo instalar una probeta de corrosión en el transcurso del día no interesa a qué hora porque sencillamente si yo tengo la facilidad de entrar al access fitting remover si tiene un cupón o tiene la probeta anterior porque no esté trabajando la probeta en fin yo retiro ingreso la otra probeta y desde ese momento yo dependiendo de la tecnología que esté utilizando si es R de resistencia eléctrica entonces tengo que esperar el tiempo prudente para poder ir a medir la velocidad con el con el con el con el equipo apropiado entonces no yo pienso que no es de noche que no es de día simplemente es el momento en donde yo programe y no hay una influencia mayor en el en el tiempo tal vez Inge se refiere en qué momento del plan de monitoreo de corrosión se deberían implementar las probetas yo diría como lo dije al principio si yo tengo cupones de corrosión digamos si es un punto nuevo trabajar con cupones durante 6 meses o un año y después de eso planear instalar las probetas de corrosión le dan una respuesta más rápida excelente segundo dice el perfil de la tubería daría los puntos y zonas susceptibles para que generen mic acumulación de agua y o sólidos entre otros si tengo ductos enterrados cuál sería la alternativa para evaluar la velocidad de corrupción habría que hacer registros en esos puntos esa es la primera bueno la alternativa principal es el marrano inteligente pero si más o menos si no tenemos cómo hacer una corrida de marrano inteligente y tenemos una idea de dónde me está ocurriendo el daño hay que hacer la inspección directa hay que hacer la excavación y hay que llegarle al tubo directamente entonces eso básicamente mirar la norma si es un gasoducto o si es un oleoducto un poliducto utilizar la norma correcta la adecuada y llegarle al sitio no hay de otra forma ok perfecto también pregunta si tengo ductos en el mar entre plataformas salida y llegada cuál sería la tecnología para evaluar la velocidad de corrupción ductos en el mar entre plataformas interno si el ducto lleva crudo corriente eléctrica si el ducto lleva agua con crudo corriente eléctrica o sea ER a mí sí me parece que la mejor tecnología es la de microcore porque da una velocidad de corrosión la más precisa posible y los datos se toman muy rápido o sea la respuesta es muy rápida la del equipo entonces yo creo que se está utilizando mucho microcore en ese tipo de aplicaciones dice ¿es posible comparar la medición de la probeta con la medición del cupón? qué buena pregunta qué buena pregunta claro que sí y tienen que ser muy similares las velocidades de corrosión pero la velocidad de corrosión del cupón es un promedio de un tiempo de un periodo de tiempo entonces utilizar los valores que me reporta la probeta en el mismo periodo de tiempo en el mismo sitio y en unas condiciones similares es el análisis que se debe hacer justo eso hicimos con una compañía muy prestigiosa en la refinería de Barranca Bermeja una compañía de inhibidores químicos y hacíamos esa comparación porque no que vamos a medir con cupones que vamos a medir con probetas hicimos el ejercicio y sí siempre y cuando usted mira el promedio de las probetas en el mismo periodo en que tiene los cupones en el mismo sitio entonces en épocas diferentes entonces usted puede comparar y tienen que ser muy similares las respuestas dice otra pregunta el monitoreo de corrosión interna puede llevarse al nivel de un KPI de un Key Performance Indicator y de ser así cómo se podría monitorear la corrosión interna en recipientes de presión únicamente recomendable con medición de espesores por ultrasonido esa es la pregunta si se puede hay un KPI perfectamente usted puede medir con probetas con cupones no hay ningún problema el tema más complicado es en recipientes con alta presión entonces nos toca utilizar otras tecnologías las probetas y los cupones son bastante complicados hoy en día la tendencia de ese tipo de mediciones o inspección o esos datos se hace con otro tipo de tecnologías por ejemplo flujo magnético permeabilidad magnética hay muchas tecnologías que me permiten para recibientes de alta presión que me permiten obtener data claro que todo tiene que ver con la masa del cuerpo del casco del equipo hay que saber escoger la tecnología pero es bastante difícil con probetas y cupones por último hacen una aclaración cuando el tema de la hora es la ubicación ¿cuál sería la ubicación más recomendable? ¿a las 12? ¿a las 6? ¿o en qué parte? la pregunta era ¿cuál era la pregunta por lo de la hora? ya la devuelvo ¿cuál era la hora en este caso la posición horaria apropiada para el monitoreo de corrosión con una probeta? bueno depende del tamaño del oleoducto del gasoducto del ducto si está en una tubería vamos a suponer que está en una tubería ¿y qué es lo que tú quieres monitorear? si el problema de velocidad de corrosión es el agua porque digamos se está acumulando agua el agua es más pesada y se va para abajo entonces hay que colocarlo a las 6 pero si el problema de velocidad de corrosión es porque lleva algún gas y está contaminado con azufre y casi la velocidad de corrosión se hace en la parte superior en el dom toca colocarla a las 12 entonces hay que analizar muy bien en dónde puede estar el problema de velocidad de corrosión ¿sí? faltarían más datos para poderle decir exactamente pero si aclara un poco más con fondo la pregunta me entrega la información sobre el tipo de fluido los contaminantes del fluido las temperaturas el tamaño del ducto yo le puedo recomendar con más precisión dónde colocarlo no le toca colocar un tipo de escalera si es que pones tipo de escalera si es que es en todo el perfil del movimiento del fluido en el tubo ¿no? excelente listo cualquier persona que necesite alguna recomendación particular para su necesidad de monitoreo de corrosión actual pueden escribirnos a los correos que están acá y nosotros con muchísimo gusto le direccionamos esto al ingeniero Henry para que él le responda puntualmente en este momento ya estamos un minuto después de de las seis le agradecemos a todo el mundo la participación en este webinar que como dijo el ingeniero Henry es una parte la parte uno probablemente en enero les estaremos les haremos llegar la invitación para la parte dos así que pues bueno muchísimas gracias ingeniero Henry por su participación por su colaboración por su conocimiento y espero que haya sido de gran ayuda este webinar que es parte de la iniciativa de webinars que tenemos en COSASCO que vamos a tener mínimo uno al mes y les estaremos haciendo llegar la invitación ojalá no se repita la duplicación de los correos pero estaremos haciendo llegar las invitaciones de los próximos webinars de los siguientes meses y como lo dijo el ingeniero Henry nos estará acompañando el año entrante con la segunda parte que va a estar enfocada a la normatividad NEIS asociada a cada una de las tecnologías así que muchas gracias ingeniero Henry David quiero aclarar que es en febrero en febrero yo les doy la fecha gracias muy amables excelente muchísimas gracias señores dejaré en estos momentos el chat abierto para que puedan poner preguntas adicionales estas preguntas las resolverá el ingeniero Henry posteriormente después del webinar y se les compartirá con el material de estudio de este webinar del día de hoy muchas gracias por su participación muy amables y muchas gracias una vez más a nuestro representante en Colombia con el que tuvimos la colaboración para el webinar del día de hoy muchísimas gracias 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 gracias